Ahora tenemos la información deportiva de la tarde con Iván de León Meléndez. Gracias César, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se acerca la entrega del mérito deportivo en nuestro estado y tal parece que la nadadora Dora Mixi González Hernández será la galardonada. Muy bien Álvaro Oscar, ¿cómo están? Buenas noches. Pues sí, se enfrentan contra Estados Unidos y habrá que ver porque hay una expectativa muy grande en Honduras porque están convocados todas las estrellas, excepto Suazo, creo que tiene un problema de lesión, un jugador que juega en Inglaterra. Y Carlos Pavón, que es el principal atractivo de este partido, pues se enfrentan en la segunda jornada contra Estados Unidos. Iván de León con la información de los espectáculos, Iván, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Gabi, ¿cómo estás? Vamos con los deportes de esta tarde. Continúan los problemas para Chivas. Y es que Rafael Medina, mediocampista Rocky Blanco, se lesionó, se lastimó esta mañana su rodilla izquierda, por lo que no podrá participar en el clásico tapatío en los Estados Unidos. El mediocampista de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Rafael Medina, no viajará a Chicago, Illinois, para jugar ante Atlas, debido a que esta mañana sufrió una lesión en su rodilla izquierda, producto de un choque con Juan Carlos Ortega. Nicolás Ramírez vivirá por primera vez un clásico tapatío, ya que este miércoles los Rocky Negros del Atlas se enfrentarán a Chivas en partido amistoso. En materia deportiva y que por cierto ya todo el equipo de Fuerte Informativa Azteca a nivel nacional se trasladó a Atenas, lo estamos viendo ya en toda la información del día de ayer. ¿Cómo están Ricardo? ¿Cómo están? Buenos días. La delegación de Fuerte Informativa Azteca, algunos equipos representativos mexicanos ya están en Atenas y precisamente el 12% de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos es nada más y nada menos responsabilidad de atletas tapatíos. Los 14 atletas tapatíos que participan en los próximos Juegos Olímpicos significan el 12.28% de la delegación mexicana. La información en este primer bloque y más adelante Sebastián Pena, el refuerzo defensor argentino, fue presentado ya con los Rocky Negros del Atlas. Por lo pronto regresamos con ustedes del otro lado del estudio Trini Ricardo.